Música Hola a todos, soy David de Patinaje Online y Streaming Deportivo y bueno, normalmente no suelo hacer unboxing de ningunos modelos de patines también con el tema de la pandemia hemos estado un poco desconectados pero cuando hay alguna novedad de alguna marca con las que hemos trabajado en algún momento que merece la pena enseñar, pues hay que hacer un vídeo, dicho claramente así que en este caso tenemos una review y un unboxing sobre un modelo de Junior que se va a usar bastante en categorías infantiles cuando digo infantiles me refiero a los 10 a 14 años, también sobre todo por chicas porque es una evolución de uno de los patines más vendidos y mejor evolucionados que ha habido y sobre todo también una cosa que yo considero muy importante es un patín de una marca española de Capital Español que es KRLC del grupo Ready Pro y ¿qué novedades tiene este patín? pues bueno, lo primero, me lo han mandado hace una semanita estamos a día 1 de enero ahora mismo, estoy grabando en 2022 ya y es un patín que nace a partir del KRF First del que ya os pondré aquí abajo en la descripción en alguno de los modelos y la evolución que tiene, para mí hay una parte que va a ser muy importante otra que quizás tienen que encontrar su segmento, su sector pero hay una que es súper importante que va a ser para las escuelas de patinaje de velocidad sobre todo, y niños que se ve que las escuelas van a terminar evolucionando a las carreras o al street inclusive mujeres, adolescentes sobre todo que tengan entre la talla 36 y 39 que es donde hemos visto en la descripción ahora lo veré con el patín porque lo he abierto un momentito para ver cómo era pero la review la voy a hacer directamente como se hace un unboxing y creo que su talla buena va a ser entre la 36 y 39 empieza desde la anterior, empieza desde tallas más pequeñas hasta la 35 es extensible 4 tallas pero creo que su punto fuerte va a ser entre la talla 36 y 39 el patín se llama, que lo tenemos por aquí KRF B Freestyle Impact 4x90 ¿qué significa 4x90? pues bueno, de momento ya tenemos 4 ruedas de 90 pero creo que tiene, porque he visto en la caja unas ruedas aparte que no creo que estén incluidas me las han metido para hacer la review pero tiene pinta de que va a evolucionar sobre todo al patinaje callejero cuando digo callejero es para poder hacer rutas y evolucionar como os he dicho, a nivel de hacer rutas, ir mis primeras carreras y vamos a verlo cómo se puede cambiar esas ruedas de momento la marca KRF, como os decía, me ha metido rueditas de 110 son 3x110, así que imaginar un patín que es el KRF First que es el patín para mí de la gama intermedia en junior que más prestaciones ha dado las escuelas de freestyle y de iniciación con el primer patín ajustable, rígido que se puede rockear, cambiando las ruedas evidentemente y que ha dado muy buenas prestaciones que tenía, como veis en los otros vídeos, que ya os dejaré tiene sus factores que tiene que mejorar todavía pero de momento lo primero es un patín del 36 al 39 que tengo ahora mismo que va a poder ser 3x110 de momento así que dejo las rueditas de 110 a un lado ¿qué más hay en la caja? a ver, bueno, pues la llave de KRF en su bolsita que tiene la parte de la llave Allen, creo que es de 4 o de 6, nunca me acuerdo y una parte para el screw, para las partes de los tornillos bueno, pues con una llave de estrella, ¿no? que está así que bien y luego la llave, que siempre viene muy bien sobre todo ya que va a permitir este patín cambiar de ruedas tiene una posición de T que te permite introducir los rodamientos cuando metemos los rodamientos para aplastar bien y que pisen bien los rodamientos así que la llave de este año que el año pasado ya tenían una llave parecida pues perfecto una llave muy práctica y por aquí tenemos pues las cositas de KRF el manual de usuario las advertencias el patín no tiene freno porque es un patín, como os digo para caída y para velocidad bien explicado la estructura del patín para que todo el mundo pueda entender que lleva y por lo que estoy viendo la guía de aluminio que es de extrusión propia esto es muy importante extrusión propia significa que esta marca ha invertido su capital en hacer una guía exclusiva para ellos no están cogiendo una guía china y la están metiendo en un patín han hecho una guía específicamente para ellos con más acierto o menos acierto eso lo veremos después en la review pero en principio aquí en el unboxing deciros que cuesta una pasta hacer una guía y es una pedazo de inversión por parte de ellos y también estoy viendo que como hace KRF todo es papel reciclado sostenible en la caja están bastante concienciados en fábrica esta marca del grupo Regipro con ello y por aquí tenemos el pedazo de patín en este caso First Impact 4x90 y también pues con lo mismo con sus instrucciones en ambos patines viene protegido por dentro vale con el turulito que le llamamos y cosas que me gustan a primera vista tiene toda la pinta evidentemente de ser un KRF First con su pulsador en un lateral para poder hacer crecer el patín hacia adelante y hacia atrás por las tallas ya os digo que este es 3x 3 tallas a ver si lo digo bien 36, 37, 38 y 39 cosas buenas así aparentemente del patín sólido sólido sin llegar a ser súper pesado la guía movible para poder controlar la pisada recordad lo importante que es en un patín de edades escolares en niveles intermedios que ya podamos los entrenadores modificar la pisada porque hay gente que prona o supina y es bueno que andemos haciendo podamos hacer estas cosas y 4 ruedas de 90 que aparentemente por mi experiencia con las ruedas de KRF parece que hay un compuesto nuevo en esta seguro y en las de 110 que me han metido que ya os digo que creo que no van a estar incluidas ya lo pondrán ellos en su web os dejaré la descripción la rueda de 110 también parece una química nueva hasta que no las pruebe no os podré decir para eso está la review y poco más que ver que toda la tornillería tiene recambio esto es súper importante en categorías infantiles y juveniles el protector lateral los straps las arañas la caña el screw de la caña los straps que estoy viendo todos y por supuesto un botín extraíble así que ¿dónde está la novedad de este patín? pues la novedad de este patín es que tiene un agujero más central que lo estoy tapando aquí ahora mismo con el dedito para permitir meter la rueda de 110 adelante y en el medio y atrás ventajas y desventajas de este patín bueno rápidamente sin haberlo probado porque no lo podré probar yo porque no me valen es un patín para infantil y juvenil pero el hecho de que tenga 4x90 para mí directamente y hablo a nivel de competición los niños que compiten en España por reglamentación internacional de hecho la cogemos de la internacional hasta categorías infantiles no pueden llevar ruedas de más de 90 o sea es decir un niño no puede competir con 100 ni con 110 un niño o una niña tienen que competir con su talla 84-90 en función de la categoría si perteneces a un club de velocidad tienes niños que quieren aprender sin perder versatilidad y que luego con ese patín sin cambiar la 1 de velocidad te pueden ir a sus primeras carreras un gran acierto 4x90 pueden competir con él pueden entrenar con él y siendo la bota de un KRF First pues ya puedo decir que el único problema que encontramos el año pasado era la tornillería que se aflojaba un poco esto es un patín que probé hace 4 años de la fabricación de hace 4 años lo probé hace 2 y no sé hasta que no haga realmente una prueba con una de mis patinadoras pues no os podré decir pero en principio tiene pinta de que han cambiado muchas cosas así que bueno qué ventaja puede tener para terminar con el unboxing bueno el otro patín está aquí ¿no? sí hay dos patines así que tienen para los pies qué ventaja puede tener que un patín de 4x90 se convierta en 3x110 cuando la longitud voy a volver a coger el patín cuando la longitud de la pisada esta rueda y esta de aquí son las que marcan la versatilidad del patín a nivel de agilidad y la rueda grande de 110 va a caer en el mismo punto por mucho que le metamos una delante o sea perdón una en el medio así que ¿qué ventaja puede tener con la misma longitud de guía tener 3x110? pues bueno si 4x90 hacían que un niño pueda competir con ella en categorías infantiles o juveniles perdón juveniles infantiles o alevines con 3x110 lo que va a poder es ir por la calle con una rueda que le va a dar más bueno mejor absorción de impactos porque al ser una rueda más grande absorbe mejor las vibraciones y luego pues una cuestión cinética que cuando la rueda gira una rueda de 110 genera más inercias así que será un patín que sin ser muy largo vamos a decir la talla de la guía que esto siempre es importante en vez de 2x4x3 le han metido 276 milímetros lo cual es lo más pequeño que se puede hacer en 4x90 pues ¿qué va a pasar? pues que va a ser un patín que por la calle con una talla 36x39 pues va a ir muy rápido va a conservar muy bien la velocidad y ese niño o niña en competición federada puede llevar 4x90 pero si va a la calle y quiere hacer rutas pues va a ir genial ¿vale? donde veo yo la parte un poco iba a decir negativa negativa hasta que lo probemos pues es que una guía para la talla 36x39 de 4x90 es una guía destinada a niños de velocidad o a niños de escuelas que tienen club de velocidad con 3x110 no hay ningún problema va a ir muy bien pero va a ser un patín muy poco ágil en principio lo que me preocupa que lo tendremos que probar con las tallas pequeñas es que la talla 32x35 sea una talla que conserve la misma guía esto lo tengo en la descripción lo vamos a ver después y os lo anotaréis si tenéis alguna duda me preguntáis que como entrenador os puede decir las ventajas que puede tener un tipo de guía u otra en función de la talla pero para mí el acierto es un solo patín escuelas que tengan club de velocidad o niños que quieran hacer mucha calle con sus familiares que hay muchos clubes que hacen un montón de rutas 3x110 una maravilla para absorción de impactos y para ir más deprisa y la garantía de una empresa española de capital español que está intentando meterse en todos los matices que puede meterse porque con el KRF First tienen el Free Skate todo lo que son escuelas y Free Style muy bien cogido estamos a la espera de ver esas noticias a ver si se podrá hacer un KRF First Pro para Free Style con la guía roqueable pero con este nuevo impact se meten de lleno en las escuelas de velocidad así que el siguiente vídeo será con una de mis alumnas probando esta maravilla así que os dejo chicos un besito chao 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 chao